Gracias, gracias. En efecto, Evelyn Pérez, el Cuerpo de Bomberos, lo último en noticias y además familiares de este joven de 23 años de edad, originario y residente en el sector de Dantillo, que es donde nos encontramos precisamente a la orilla de la playa, es decir, a la orilla del mar Caribe. Samuel Alexander Matute, de 23 años de edad, sus familiares están sumamente preocupados, es así. No, como el aceite cayó allá, ya como que iba buscando lo profundo de la mar, entonces el hermano de él se quiso tirar a sacarlo y entonces él más bien iba huyendo para más adentro, para lo profundo. ¿Es hermano de él? Sí, él es hermano de él. ¿Qué es lo último que, o hace cuánto lo vio por última vez? Mire que era como aproximadamente las 6 y... como 6 y 40, creo que fue la última vez que lo miré a él. Pues yo me metí porque lo miré que todavía llegaba hasta donde él estaba, pero yo llego y ya cuando llego donde está él, él le digo yo, Samuel, Samuel, vámonos para la casa, le digo. Y él solo me dijo, ¿quién sos vos? No, le digo, soy Wilto, hermano, le digo. ¿Cuál hermano? Me dijo, yo no te conozco, me dijo. ¿Es decir, ha presentado problemas mentales? ¿Este día o qué ha pasado? Sí, hace como unos ocho días, de como unos ocho días atrás que ya se ha visto que ha estado presentando, es más, pero entre más días como que más se le iba, como que más se le miraba pues que se iba poniendo así mal de esa manera. ¿Qué le dicen los bomberos? Pues están en la búsqueda, o ya terminó. Ya terminaron supuestamente, ya miro que ya van, ya dicen que ya se van, pues y la verdad que aquí quedamos solo nosotros ya, lo único que vamos a ver. Pero le pedimos tal vez a la naval que lo puedan venir a apoyar ya en la búsqueda. Obviamente, pues, temen por la vida de él o que le haya pasado algo, sin duda alguna, ya son varias horas que no sale del mar. Sí, a lo que temo es que ya, porque ya... Tanto estar nadando en el agua sería difícil, pues la verdad. No, no, no se descarta tal vez una, como le digo, que... Milagro. Milagro de Dios, sí. ¿El nombre de él? Samuel Alexander Matutes Almendares. ¿Cuántos años? De 24 años, 24 años, sí. Gracias, ¿su nombre? Wilfredo Matutes Almendares. Gracias, Wilfredo Matutes Almendares, así están las cosas. No sé si tengo chance de poder conversar con el cuerpo de bomberos para conocer, antes de terminar, de cerrar el contacto, qué es lo que tienen que decir, porque ellos han venido a atender la emergencia y han estado haciendo varias incursiones, ¿no?, por el mar, en el lado de la playa, en este sector, pero no han tenido, pues no han corrido con suerte, no lo han podido encontrar, podemos observar, están acoplados. Bueno, ¿la búsqueda se va a terminar aquí o qué es lo que va a proceder ahora? ¿Quién me ayuda? ¿Se va a terminar aquí o qué es lo que va a proceder ahora? ¿Quién me ayuda? Todavía, todavía estamos en proceso nosotros, porque venimos de la mañana y se realizó lo que fue la búsqueda, pero no encontramos nada. Entonces, por el momento vamos a concluirla, porque si se supone que se ahogó, Dios quiera que no, entonces tendría que realizarse la búsqueda mañana, continuarse. ¿Ya por hoy hasta aquí? Por hoy hasta aquí, por hoy hasta aquí. Ok, en caso, a ver, esperemos que no, si se ahogó, pues van a esperar entonces que flote el cuerpo. Correcto, correcto, correcto. Eso queda hacer ya, solo eso es lo último, queda hacer ya. Porque ustedes ya, es decir, por la superficie no lo han encontrado. Correcto, correcto. Nosotros recorrimos desde aquí hasta la barra de porvenir, desde porvenir nos tiramos de nuevo hasta el malecón y nos metimos 6, casi 6, 7 millas náuticas para adentro y no encontramos nada. Entonces, anduvimos costeados, de igual manera no encontramos nada. Entonces, decidimos concluirlas aquí ya. Van a esperar, el mar está picado, ¿no? Sí, ya ahorita la marea está empezando un poquito a cambiar y está brisando bastante. Entonces, nos imposibilita ya la búsqueda. Muy bien, ¿su nombre? Delmer Bejarán. Gracias, Delmer. Muy amable, muy amable, Delmer, por conversar con nosotros. Bueno, está el mar de esa manera, está subiendo la marea. Obviamente a esta hora, pues, 12 con 31 minutos empieza a subir la marea y eso dificulta la búsqueda. Así que la van a dejar, van a concluir por hoy hasta aquí, compañeras. Y van a estar pendientes de lo que pueda suceder con este joven de 24 años de edad. Al fondo, allá los familiares, pues, con una esperanza de que pueda salir con vida este joven que se sumergió en las aguas del mar Caribe y desde horas de la mañana no ha salido. Regreso, Estudios. にな, desde horas de la mañana no ha salido. Regreso, Estudios. Se sumergió alanas de dos hogares. Respekt.